Hola, feliz sábado, bienvenidos a Tarots y Energías de Taracén, yo soy Taracén y bueno, hoy ha sido un día soleado, he aprovechado el día, he salido a pasear y bueno, he leído los comentarios y sí, hay gente que... hay personas que quieren una lectura con los tarots, los oráculos de los ángeles tanto de Atlántida como de los mensajes de tus ángeles de Dorín Virtud y como lo prometido es deuda, allá voy, ¿vale? miraré lo que es con los dos oráculos el proceso de las almas ya más gemelas porque es idóneo, es idóneo el de mensajes de tus ángeles de Dorín Virtud volvemos a mirar el proceso de almas ya más gemelas y bueno, allá voy empezaré primero con el oráculo de los ángeles de la Atlántida y después con los mensajes de tus ángeles de Dorín Virtud y me pongo manos a la obra bien ya he encendido la vela, ya lo habéis visto y ahora tocaré las campanitas a ver qué tal esas almas ya más gemelas qué tal, cómo están y cómo van cómo va ese proceso y cómo estáis vosotros cómo estáis vosotros es más lo que voy a mirar es no el proceso de las almas ya más gemelas sobre ellos sino almas ya más gemelas qué debéis hacer vosotros, vosotras qué camino debéis tomar qué camino debéis elegir ¿de acuerdo? entonces un oráculo será una opción el otro oráculo será la otra opción este será opción 1 este será opción 2 y vamos a mirar el proceso de almas ya más gemelas pero cómo debéis actuar vosotros cómo debéis llevar este proceso ¿vale? pues como siempre voy a tocar las campanitas y vamos a por ello barajamos primero uno y después el otro ¿vale? ¿cómo debéis llevar este proceso de almas, de almas, gemelas vosotros? ¿qué camino debéis debéis llevar con vuestro proceso de almas, llamas ¿cómo estáis vosotros en vuestro progreso de almas, llamas? ¿qué es lo que os conviene? ¿cómo debéis llevar este proceso de almas, llamas, gemelas vosotros? ¿qué es lo que os conviene? ¿qué es lo que os conviene en vuestro proceso? barajo un par de veces más que yo soy maniática para eso bien separo en tres vuelvo a juntar voy a sacar siete cartas y luego giro el mazo dos cartas más para ver el proceso Zadkiel gratitud intuición de raciel Gabriel inspiración Jofiel meditación Rafael empatía Zadkiel éxtasis Sandalfón intención y ahora girando el mazo las dos que hay son Razkiel que es retiro y Gabriel que es bendición bien para los que habéis escogido esta opción este oráculo lo que están diciendo las cartas es el tema de cómo debéis llevar vosotros el proceso de almas llamas gemelas cómo lo debéis llevar vosotros el consejo que os da es que debéis de ser agradecidos tener gratitud con respecto a haber encontrado esa alma llamas gemelas porque pese a que muchas veces hay que decirlo claro hay que hablar claro nos complican la vida cuando los encontramos porque nos la complican es complicarse la vida para aprender qué es lo que en lo que falla uno mismo porque son también un espejo son como decía con el tema del vídeo de las relaciones kármicas había una opción que era que reflejaba que era un espejo pero es que con las almas llamas gemelas eso se multiplica por mil porque esa persona hace cosas es precisamente que hace que a nosotros nos aflore todo lo que tenemos que mejorar en nosotros no quiere decir que la otra parte sea perfecta porque no hay nadie que sea perfecto de hecho nosotros por decir nosotros lo voy a decir así nosotros hacemos lo mismo producimos el mismo efecto en la otra persona hacemos cosas que hacen que a esa persona le salgan cosas hacia afuera entonces la gratitud es con respecto a eso hay que estar agradecido de todo lo que nos hace ver de lo que tenemos que mejorar y lo que además hemos podido ver que haya podido mejorar esa persona con nosotros en vuestro proceso podréis haber notado además que desde que lo conocisteis aunque hayan habido idas y venidas o llevéis tiempo que no tratáis con él con ella que no hay comunicación sí que el hecho de dar ese salto cuántico porque es un salto cuántico lo que produce en nosotros es que se incrementen los sextos sentidos los dones las intuiciones cualquier tipo de don que vosotros vosotras tengáis ha incrementado ha aumentado lo que también produce que tengáis mucha más inspiración estéis mucho más creativos estéis mucho más productivos con respecto a vosotros lo que está dando a entender que los que habéis escogido esta opción ya sabéis quién es vuestra alma llama gemela habéis pasado por el proceso tan malo de aprender a estar desapegado porque si no hubieseis aprendido esa parte no se hubiera desarrollado ni la intuición ni la inspiración y lo que lo confirma es la carta de la meditación está patente que en vuestro proceso vuestros dones han aumentado vuestra inspiración para muchas cosas también os habéis vuelto personas mucho más meditativas mucho más pensativas más más paradas más quietas más reflexivas y al haberos convertido en personas más meditativas más reflexivas habéis aprendido a tener mucha más empatía con la gente las personas de vuestro entorno y os habéis dado cuenta que son muchas las personas que están en procesos como el vuestro si no están empezando están a la mitad si no están a la mitad están casi como vosotros que ya van empezando a desapegarse y entendéis muy bien a estas personas cuando os cuentan sus fases sus 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 etapas entonces como vosotros ya habéis pasado muchísimas de las etapas con el alma llama gemela me extraña que no estéis con vuestra alma o llama gemela porque pinta todo a que sí que el proceso lo habéis completado al 100% prácticamente y que habéis aprendido muchísimo en ese recorrido y estáis en una nube estáis como si estuvierais en otro planeta en otra dimensión estáis vamos que sois vosotros mismos pero a la vez estáis como os sentís como avanzados de otro planeta mucho mucho más elevados por lo tanto los que estáis aquí que ya habéis casi finalizado esta etapa o ya estáis con vuestra alma llama gemela o habéis asimilado que aunque no podáis estar con ella os conformáis y sabéis que hay una comunicación de forma telepática empática de forma aunque sea a la distancia os comunicáis aunque sea en sueños os comunicáis pero se me hace raro que no estéis ya con esa persona si no estáis estáis a punto de estar y si no habéis asimilado muy bien el concepto de que a veces en algunas existencias no se puede estar con el alma gemela y entonces lo que dice la carta de intención sumado a la carta de retiro y de bendición es que si no estáis con la pareja no estáis con vuestra alma llama gemela no os produce un malestar al contrario os sentís personas bendecidas por haber tenido esta experiencia y agradecéis aunque hayáis pasado por todas las etapas subidas bajadas positivas negativas agradecéis que esto haya llegado a vuestras vidas porque habéis aprendido muchísimo muchísimo y cuando echáis la vista atrás os dais cuenta de que seguís siendo vosotros mismos pero han habido muchas cosas en vosotros que han cambiado y a mejor a mejor habéis aprendido a soltar habéis aprendido a desarrollar vuestros dones habéis aprendido a a entender mejor a la gente a ser más agradecidos y os sentís muy agradecidos y bendecidos por esta relación y si sois personas que habéis encontrado vuestra alma y habéis conseguido estar con ella habéis aprendido a que no influencien terceras personas en vuestras relaciones habéis aprendido a frenar situaciones negativas de terceros ajenos a vosotros porque la experiencia bien os la ha valido es muy buena muy buena muy buena la opción de este oráculo ahora vamos a por el otro oráculo la otra opción la opción dos como estáis llevando vosotros el proceso de almas llamas gemelas y qué es lo que necesitáis mejorar o qué es lo que necesitáis para vuestro recorrido cómo cómo está yendo vuestro proceso en vosotros con vuestras almas llamas gemelas cómo está yendo vuestro proceso con vuestras almas llamas gemelas en vosotros qué efecto está causando en vosotros de este voy a sacar un máximo de tres cartas y luego miraré como conclusión la de debajo de todo porque estas contienen mucho mensaje en cada una de ellas la primera maya la educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida en este momento además favorecen tu crecimiento personal los ángeles te guiarán y asistirán durante todo el proceso voy a apartar un poco este la segunda aurora ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas pero no desciendas porque tu ejemplo pronto les inspirará gracia y antonieta para resolver esta situación analiza con empatía la opinión de la otra persona y como carta final el arcano el arc perdón el arcángel rafael te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas tú eres un sanador como yo traduzco los que habéis escogido esta opción os está diciendo que todavía os queda un poquito en vuestro proceso con vosotros mismos en vuestro aprendizaje pero vais por buen camino hará poco que habéis tomado la determinación de no estar tan enganchado o tan enganchada esperando a vuestra alma o llama gemela que os diga a que os haga a que os llame a que os haga caso hace muy 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 poquito habéis aprendido a soltarle soltarla dejarlo ir dejarla ir que actúe como vea conveniente y estáis aprendiendo a quereros a vosotros mismos conoceros a vosotros mismos pensar meditar por qué estoy reaccionando así por qué estoy actuando de esta forma estáis más analíticos con vosotros mismos habéis llegado a un punto muy bueno en el que ese ese punto de inflexión en el que ya llega un punto en que no te cuidas nada porque estás demasiado pendiente por la otra persona ya se ha roto ahora ya empezáis a mirar por vosotros habéis empezado ahora hace muy poco estáis todavía dijésemos que a la mitad del proceso esta carta está dando a entender que ese proceso ese proceso lo vais a llevar mucho mejor de lo que vosotros os pensáis y que va a ser mucho mejor y más fácil de lo que creéis habéis llegado a ese punto de inflexión habéis decidido analizaros a vosotros mismos os parece que os va a costar el mejoraros a vosotros mismos por vosotros pero en realidad no es así tenéis muchísima más facilidad de lo que os pensáis lo que sucede que cuando alguien mejora en todos sus ámbitos tanto en actitud como como en carácter como en estar más activo en estar más productivo en estar más alegre más feliz se notan mejorías y la gente desde fuera lo ve la gente muchas veces no piensa en lo mal que lo has pasado o en el trabajo interno que tú tienes y bien es cierto lo que dice esta carta que hay personas que pueden tener celos o envidia por esas mejorías que vais a crear en vosotros mismos muy pronto pero no hagáis caso a esos celos a esas envidias no os dejéis vencer por ello es algo que entra dentro de ese punto de inflexión que debéis mejorar ese es uno de los puntos entonces cuando esto suceda vosotros vosotras lo que tenéis que hacer es respirar hondo y pararos a pensar que quizás esas personas que os pueden tener celos o envidias de vuestras mejorías es porque ellos ahora mismo están quizás en un proceso iniciático están en quizás quizás en una fase de negación por algún problema personal que hayan tenido o quizás también porque estén pasando por un proceso de almas llamas solo hay que pensar en cómo estaba uno o una al principio de ese proceso en el proceso en el que empiezas a correr detrás de tu alma corredora porque tú te has convertido en cazadora lo estás pasando mal y todo te parece mal todo te parece negativo todo te parece agrio la felicidad de los demás parte que te molesta hay que ser realistas pues pensad que lo más probable es que os encontréis con personas que estén en ese proceso iniciático que empiezan a ser cazadores están amargados o también situaciones distintas pero que son negativas entonces aquí tenéis que hacer uso de vuestro aprendizaje lo que ya habéis aprendido primero primero no observar no hacer caso lo que no miras lo que no ves no existe por lo tanto si no haces caso de la negatividad de esa persona no existe y continuáis avanzando con vuestro proceso en mejoraros a vosotros mismos y la carta del arcángel Rafael lo está diciendo claro tenéis la fuerza suficiente y de sobras para conseguirlo es más fácil de lo que quizás vosotros creáis pero cuando empecéis o para los que ya estáis empezando veréis que bueno lo que parecía imposible sí se puede hacer que es el cuidarse aún a sí mismo en llevar a cabo sus proyectos y el mejorarse a sí mismo si es posible y más que posible y tenéis todas tenéis todas las aptitudes para ello por lo tanto si os viene algún momento de fraqueza o algún momento de debilidad no os preocupéis respirad hondo dejar fluir las emociones hasta que éstas se apacigüen y veréis que cuando se han apaciguado vosotros mismos pensaréis que bien he dejado fluir y la sensación de malestar se ha ido de lo que yo pensaba y cuanto más practiquéis esto mucho más fácil os irá resultando todo es cuestión de práctica todo es cuestión de práctica bien entonces en la opción 1 ya habéis pasado prácticamente todo el proceso habéis aprendido todo lo que teníais que aprender de ese proceso estéis o no estéis con vuestra alma llama gemela y habéis aprendido a no hacer caso de terceras personas o influencias negativas externas que os puedan rodear habéis aprendido mucho os habéis convertido en personas muy místicas os habéis pegado un viaje espiritual alucinante vendría a ser como un 10 en un examen final bueno para que no os parezca tan exagerado un 9 y medio en un examen final y en esta opción están a la mitad de proceso estáis a la mitad de proceso pero aprenderéis aprenderéis muy bien y muy rápido aunque tengáis momentos de debilidad pero tenéis facilidad para salir de esos apuros y si dejáis fluir y en esos momentos de fatiga le pedís a vuestro espíritu guía o a vuestro ser desencarnado o a la fuente o al o al o al dios de la religión que vosotros seáis que os apoyen y que os ayuden vais a tener ese apoyo y esa ayuda bien hasta aquí disculpadme porque todavía tengo la voz rara todavía estoy un poquito con tos pero bueno aquí estoy misión cumplida promesa cumplida y bueno ya sabéis en qué proceso estáis vosotros con vosotros mismos en vuestras relaciones con vuestras almas llamas gemelas porque muchas veces miramos muchas veces preguntamos por el otro siempre preguntamos por la otra parte pero alguna vez preguntamos por nosotros mismos es muy poco habitual y se debería de hacer un poco más porque también nos tenemos que dar importancia estamos de acuerdo que la otra parte es muy importante se necesita como el que necesita agua en pleno mes de julio pero también es importante saber en qué punto está uno qué debe hacer uno consigo mismo y qué es lo que tiene que llevar a cabo y en qué debe mejorar eso es muy importante observarse primero uno a sí mismo para luego poder avanzar con lo demás muchas gracias por estar aquí y mañana otro vídeo más un gran abrazo no 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 no